De Capricorn y el carrusel de la contratación al gobierno Petro, la relación entre Mario Andrés Urán y Rey Barreras. Por el expediente. El sector de la salud en Colombia ha sido víctima de una corrupción endémica durante muchos años, afectando todos los niveles y escalas. Dos de los protagonistas más notorios de esa corrupción son el actual embajador, ex congresista y ex ministro, Rey Barreras, y su aliado estratégico, el novista Mario Andrés Urán. Barreras, conocido por su poderosa influencia en el sector salud, siempre ejerció influencia sobre Urán, cuyo nombre ha resurgido recientemente gracias a un audio revelado por Caracol Radio. El audio, que ha generado un gran revuelo, expone cómo se le consulta en Urán todas las decisiones relacionadas con pagos y presupuestos en el sector salud, a pesar de no tener un cargo oficial en el gobierno. Esta grabación muestra que Urán, que sigue manteniendo una influencia significativa en la gestión de la salud en Colombia. En el pasado, Urán y Barreras fueron socios en varios escándalos de corrupción, incluyendo el despalco de Capricón y el carrusel de la contratación. El audio filtrado por Caracol Radio revela conversaciones en las que se discuten detalles específicos sobre la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas en el sector salud. En una de las grabaciones, escucha cómo Urán es consultado sobre la distribución de presupuestos y pagos, demostrando su control sobre aspectos claves de sistema de sanidad.